Buenos días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Dios eterno, bueno y omnipotente, gracias por darme la oportunidad de vivir un día más bajo tu amparo y protección. No puedo empezar este día de otra manera que no sea agradeciendo tu infinita bondad en mi vida. Gracias mi Señor amado, porque mis ojos se abrieron nuevamente. Gracias porque gozo de buena salud para poder disfrutar de muchos momentos más contigo y con los que más quiero. Hoy tengo nuevas metas y anhelos mi Señor, tengo objetivos que sé que voy a conseguir de tu mano. Tengo fe en ti y confío en tu poder, y sé que me llevarás por el camino indicado para poder conseguir lo que me propongo. Sé que a tu lado no desfalleceré, me volveré más fuerte y conseguiré lo que deseo, porque creo en tus promesas, bendito Señor. Gracias Señor Jesús, porque con cada día que me regalas, me demuestras tu gran amor, porque me demuestras que soy importante para ti y que te mantienes a mi lado cada segundo de este día. Siempre dirige mi vida y toma el control de mis acciones. Regálame el discernimiento para poder siempre decidir con prudencia, sin causar daño a los que me rodean, para poder ser sabio y ayudar a quien más lo necesita. Hoy, bendito Jesús, intentaré solucionar ese momento adverso que has puesto en mi camino. Dame la sabiduría para decidir cuál será la mejor solución. Dame paciencia para no desesperarme y dame siempre las respuestas que puedan ayudar a superar este momento. Te ofrezco esta preocupación, mi buen Señor, pues confío en que saldré victorioso de este momento, siempre tomado de tu mano. Escucha mi plegaria, pongo en tus manos mis esfuerzos, mis labores y mis acciones. Permite que este día sea de provecho para mí y para quienes más quiero. Oh Señor Jesús, en este día también, mi Dios amoroso, quiero poner en tus manos a mi familia, para que llene de bondad sus corazones y los cuide de los peligros inesperados. Señor Dios mío, que ellos puedan encontrar en ti la fortaleza en tiempos difíciles, que no se rindan ante los momentos de zozobra y que mantengan firme su fe. Llena mi vida de tus bendiciones, regálame siempre tu paz y tu alegría, que mi mano siempre se extienda para ayudar al prójimo, que mi corazón aprenda a perdonar y que mis labios sólo pronuncien alabanzas hacia ti, rey de reyes. Aumenta mi fe, renueva mis fuerzas, limpia mi corazón e ilumina mi mente. Que este día se llene de tu esperanza, de tu amor y que podamos entender que todo sucede es porque tú así lo quieres. Que mis acciones te agraden y pueda así reflejar tu amor como hijo tuyo. No dejes de poner alimento en mi mesa, no descuides ni una parte de mi hogar, Señor Jesús, pues si no estás a nuestro lado nada somos sin ti. Gracias por escuchar mi oración, mi adorado Señor. Gracias porque tengo la certeza de que tus oídos escucharán mi súplica. Gracias porque confío en que mis metas se cumplirán, que mi familia estará protegida y que tú siempre me darás la guía, la fortaleza y el éxito en cada una de mis actividades. Todo esto te lo pido en tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.